Hola, soy Alex, y este es mi nuevo equipo, que es el Real Madrid con 184, y encima hay que fichar a 4, bueno, luego aquí es muy chulo, ¿verdad? Bueno, bueno, es un Madrid un poco desconocido, ahí está Van Dyke, Trippier, no sé qué hace ahí, o sea, qué fichajes random hace la máquina, qué fichajes random. Así que, bueno, pero tiene 100, de que me cae 180, me voy a tener que enseñar, vamos a ver, vamos a ver, en Mbappé, vamos a ver, yo creo que Mbappé es buena opción, aunque PSG no cae. Mira, por 100.000, y fichamos en Mbappé para nuestro Real Madrid. Mbappé. Mbappé. Vale, vamos a nombrarnos a plantillas. Ah, ahí está Mbappé, tenemos ahí a Iclean Mbappé. Ah, ahí está Mbappé, Mbappé. Y, bueno, yo creo que habría que fichar a más jóvenes, porque el Madrid es un EG, porque normalmente suele fichar jóvenes. Y algún joven que yo creo que el Madrid necesitamos, después de ese Inter tan bueno que hicimos. Yo creo que es que un joven así, no sé. A ver, fichar, tenemos que fichar a 3. Porque Sergio Ramos ya se ha retirado con el Inter, porque lo fichamos nosotros. Y ya se ha retirado el Luis Suárez, que también elegió la temporada ya. Pero bueno, a Benzema... A lo mejor le quedan unas dos por ahí. Bueno, le quedará una. Vamos a buscar en el mercado. Ay, es que necesito jóvenes. Modric ya se habrá retirado cien por cien. Vamos a ver. Vinicius, Vinicius... Xavi de 93. Bueno, este sigue leyendo, pero mira, ahí está. Que quien lo quiera fichar, vale mucha pasta. Nada, aquí no hay nada. Uno que empiece por la IMI, por ejemplo. No, yo creo que Neymar. Neymar sería muy buen fichaje por Madrid. Pues no lo vende el PSG. Bueno, pues entonces... Cristiano ya se ha retirado. Así que... No, yo no sé, yo no sé, yo no sé qué hay que hacer ya. Yo creo que necesitamos un... Un... Un osis. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Venga. A ver. Ah, bueno, ojalá... vendría en un palma de brothers, que... No sé, un vidrio, sí, no sé. A ver, venga. Tío, si solo quiero una cosa. Mira Fernández Bruno Fernández sería una opción Vamos a ver Aitor Fernando Sigue jugando Aquí en el modo carrera han bajado un punto de mes Bueno Yo creo que este sería muy bueno Yo creo que Bruno Fernández Se viene al Real Madrid Bueno os dejo Voy a hacer un parrón Ya estamos por aquí Y bueno vamos a ir a plantillas Y ahí está nuestro bonito Fernández Ahora venga solo hay que fichar a uno Bueno no a dos Es que en su fati sería muy falso Hay que no hacerlo Pero Pero ¿Y si Camavinga? No Camavinga Ahí está Camavinga 76 de media Yo creo que sería buena opción Y bueno No nos gastamos de esa pasta Porque Camavinga yo creo que es muy bueno Y ahora solo nos falta uno Que bueno este Voy a hacer un parrón Porque si no Vamos Y bueno una vez que hayamos fichado a Camavinga Ahora vamos a fichar A otro joven Vamos a hablar De uno joven que sea bueno Ahí Vamos a ver Esto ahí Hay que pensar Aquí no podemos estar un mogollón de tiempo Así que voy a coger esto Esperar un momento Por ligas Yo creo que a lo mejor Va Un youtuber El del Nápoles Mira Ha vuelto Ha vuelto Fabián parece Ha vuelto Fabián Al Nápoles Parece que Ha querido recuperarlo Así que bueno Ahora el Madrid Lo vamos a ver Sigue teniendo 82 Así que fíjate Así que bueno El Real Madrid Finaliza Así que bueno Este es nuestro equipo Un Real Madrid Que ya no Ahora Ahora ¡Gracias!